Fue ayudar lo que más pueda, tanto a Felipe, a Ronnie, que con Ronnie nos conocemos de muchos años, de mucho tiempo, trabajamos juntos, tratar de aportar con los chicos, ver todo el tema que más me compete a mí, que es la parte ofensiva, trabajar y tratar de llegar a la categoría que nos corresponde. Cuéntanos un poquito cómo se gestó esta llegada suya acá a Santa Cruz. Estuve hace un tiempo con posibilidad de venir al tema de los menores, me llamaron después hace poco Ronnie para contarme un poco lo que él quería, si tenía la disposición para trabajar con ellos, y ahí nos pusimos de acuerdo. La verdad que como nos conocemos primero, fuimos compañeros de equipo en la Católica, después trabajamos juntos en los cadetes, entonces tengo una cercanía y una forma de ver el fútbol muy similar, con los matices que cada uno, por sus personalidades, tiene. ¿Usted qué conocía de Santa Cruz antes de su llegada? Santa Cruz fue, creo que jugué en el año 96, jugué aquí con San Marco de Arica, pero sí conocía, yo tuve a Gallet en las menores de Magallanes, conocía el proyecto, porque soy muy cercano también a ellos, entonces son chicos interesantes técnicamente, y tratar de aportar a uno, de tragarle la experiencia vivida, sobre todo en los últimos terrenos, en el último corto de cancha, que es donde más se necesita la tranquilidad para jugar. ¿Y estos primeros días cómo ha visto al equipo, cómo ha visto a la ciudad? Bien, 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 te vuelvo a rendir, técnicamente hay un muy buen equipo, yo sé que los otros equipos son mucho más, mucho más besados, entonces hay que tratar de ocupar las herramientas de la juventud para doblegar a estos rivales, es chico bien profesional en el tema del trabajo, así que ahora es tragarle confianza, tragarle todo el apoyo para que ellos se puedan desarrollar de la mejor forma. Bueno profesor, muchas gracias por la entrevista y bueno, desearle el éxito aquí en nuestro club. Muchas gracias, el éxito de uno es para todos, o sea, si podemos, si los chicos logran, cierto, plasmar todo lo que se les pide, lógicamente vamos a lograr el objetivo y va a haber, no solamente nosotros, sino que es una ciudad contenta. Gracias. 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 Gracias.